La diputada local, Ivette Bermea Vásquez, realizó esta mañana su informe mensual de trabajo legislativo y de gestión, en donde entregó apoyos económicos y en especie a dos instituciones educativas, además de entregar lámparas para el Infonavit Losébanos que previamente le solicitaron los vecinos. Sí, muy contenta de estar aquí con ustedes, darles a conocer de manera transparente el compromiso que hicimos de donar el sueldo, de apoyar a las comunidades y seguir trabajando en lo que más éxito hemos tenido en tema de gestiones que ha sido en el tema de capacitación. Cada vez son más las personas que tienen la confianza en su servidora, que se acercan y que nos permite a nosotros enseñarles un oficio y como hemos visto, los más demandados son los temas de repostería, de electricidad y ahora que empezamos con los cursos de inglés, pues seguiremos trabajando en esa área que sabemos qué es lo que más está demandando la comunidad de Matamoros. Pues estamos hablando, la verdad es que arriba de mil personas, cada mes tenemos 200 personas en las oficinas de gestoría, más los cursos que damos de manera indirecta, de manera indirecta, pero pues la verdad es que una persona que tenga un nuevo oficio, que aprende, pues transforma a una familia completa. Tenemos desde con el CONALEP, con el CAS, algunos son con el SECATI, algunos son con las universidades, tanto la del Tecnológico de Matamoros como la UTM, así como ahora las instituciones de inglés. Informó Arely López.